¡Homenal! Otra por detrás Cruzas esta pierna Cambio de mano No hay quien me pare En verdad yo follando He follado una Pero ahora en el triste No hay quien me gane Todos los años me dan copa Este hasta los cataplyne Te hierva la crudería Y que te hierve los pistolines De hecho el respeto Y la solemnidad Que requiere esta ocasión De vez en cuando Nos gusta escuchar Un cálido aplauso Después de un complejo De aquí están No hay aplauso Pero aquí hay aplauso Mi colega es Mi colega es economista Y hay el salón de un montón Pues tiene invertido en bolsa Y le expresa cualquier bajo Porque el IBEX 35 Y el mismo un punto cayó Y si banquiales sube Pronto se contenta Pero ingrama un cero con 20 Y empieza a llorar Aunque yo no entienda Y lo que te diga Sea inclusivo Hombre como yo En el super show El valor de la bolsa Siempre es mi Todos los años me dan copa Este hasta los cataplyne Te hierva la cruz de guía Y que te hierve los pistolines Cogieron a una chavala Llevándose un smartphone La policía en el registro El teléfono no encontró Hicieron una llamada Y aquí abajo le sonó Al llegar a la vista Dijo la acusada Lo que ahora está pensando Todo el mundo Cómo me metí En tan poco tiempo Un móvil de esta De envergadura La duda del hués Y va más allá Como pilladita Esta cobertura Todos los años me dan copa Este hasta los cataplyne Te hierva la cruz de guía Y que te hierve los pistolines Andela se fue para el cielo Mandela se fue para el cielo Madi va ya no dejó Su piuta sigue llorando porque se ha quedado sin huercón El entierro parecía el carnaval de El Corralón Yo más bien te diría que eso era un asbe Toda la gente está ahí saltando y bailando, no lo vi normal Que falta de respeto aunque me invitaran, yo así no voy Un entierro y la gente de escuadra, nada más que me apunto si es de Raoy Por los años me dan coba, este hasta los cataplines Te lleva a la crucería y que te lleve los picholines A la infanta doña Cristina la hicieron testificar El juez le hizo la pregunta, por favor diga la verdad Si vio movimiento raro en su marido, digamos ya Y la infanta le dijo, movía dinero Me confundía de dos coches y un piso con fondos daisón El dinero de nos a mi cuenta mandaba y no declaraba Señoría Dios que intento recordar, pero raro, raro no he visto nada Todos los años me dan coba, este hasta los cataplines Te lleva a la crucería y que te lleve los picholines Un curso de esperaciones, el que habían sacado ya La idea viene de China, mi cuñada ya está duta El curso recibe el nombre, esto es cada día que te mama Mi cuña que es viciosa, la cogió con gana Pero el pene que es de plástico y látex, pues se lo tragó Fue a la residencia, cagó con la borraja que me veía Y le dijo el doctor, abra un poco más Que yo creo que ahí le cabe la mía Todos los años me dan coba, este hasta los cataplines Te lleva a la crucería y que te lleve los picholines Que nada más que hiciera mi cámara, pues, lo hace bien, que se lo ha acabado Hace lo que sea para que lo que no ha venido Vámonos también Como que una vez que entramos en el ayuntamiento rogamos silencio, no podemos mandar Es por nuestra señora alcaldesa que está trabajando hasta última hora, ¿vale? ¿La bonita? ¿La bonita? Ahora ella La cena, la cena a la boca ¿Qué linda ha quedado? ¿A que sí, señora? Sí, sí. ¡Vamos! 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 ¡Mili, palmitado! ¡Vamos a la mierda! Me levanto malamente con dolores aquí detrás Eso tiene que ser malo, sí, mi suegra se llama igual Y le dije a mi parienta, llévame a Rolín y yo ya Dígame lo que tengo, al doctor le digo Me contesta mi gachón, muy tranquilo, esta va a salir Eso ha sido esta noche, una mala postura la habrá afectado Y me fui a mi camello pa' reclamar Dice esta postura, esta madre está Todos los años me da alcoba Este hasta los cataprines ¡Vamos! Te llevo a la mujería que te lleve los pistolines ¡Aplausos! 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 ¡Felicuita! ¿Qué te llamas los guanillos? ¿Me gustan las amas altas? ¡No! ¡Ah! ¡No estamos pebre! ¡No estamos mal tú! ¡Para aquí! ¿Vale? ¡Hemos empezado la guarisma con Guelphi y nosotros! ¡Hola! ¡No! 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 No vemos dos hignimos, metí en el cuerpo cortado La cantidad de chavales que compiten los han matado Por ejemplo Simon Shelley falleció el año pasado Se quedó trastornada casi toda Italia Y en el homenaje que se le hizo murió otro chaval Para el año que viene que lo hagan de manera más bella Que queden piloto y aficionados Y en el campo hagan una paella Todos los años me dan coja, este hasta los cataplines Que lleva la cruz de guía y que te lleve los pistolines Por fin ya el olvido, amigo, ha conseguido olvidar Después de que se filtrara el vídeo, dale venga a rascar Su marido la ha perdonado tanto que la vea ofreñar Ya le queda poquito, tuvo contrasión A la clínica se fueron corriendo y allí vendió Le metió la matrona, estos dos dedos todavía te quedan Y le dijo el olvido, eso lo sé yo, he llegado a meterme la mano entera Todos los años me dan coja, este hasta los cataplines Te lleva la cruz de guía y que te lleve los pistolines A ver sus uñas, a ver sus uñas A ver sus uñas Gracias.